Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar en este ciclo del hábitat en cuarentena sobre el espacio público. El espacio público no es ni más ni menos como el encuentro, el lugar de encuentro, el lugar de convivencia, el lugar donde los distintos se pueden encontrar o pueden disputar, cualquiera de las dos opciones, pueden convivir. Es el lugar donde la ciudad encuentra el espacio común. Lo distinto, la pérdida de esta búsqueda son los barrios privados. El barrio privado lo entiendo como el antiurbanismo, es el espacio donde el urbanismo fracasó y triunfaron los sectores, una mirada individualista, donde un sector generalmente es de una clase media alta o clase alta, no desea convivir, le tiene temor al distinto, le tiene temor al pobre y se confina con alambrados, con cercos y pone guardias de seguridad para el ingreso y regreso. Y llega a la parodia de tratar de reconstruir una mirada urbana dentro de ese barrio. Entonces ya ponen escuelas, ponen espacios de convivencia para los iguales. Ese es en definitiva el fracaso del urbanismo, el fracaso de la sociedad, se puede decir, de una sociedad en busca de igualdad. Nosotros ahora nos vamos a referir al espacio público, al espacio de convivencia, ese espacio que propiciamos desde la arquitectura, desde el urbanismo. El espacio de convivencia no es ni más ni menos que el espacio, tiene varias escalas. Y está la escala comunitaria, la escala vecinal, la escala barrial y la escala metropolitana. Y se suma una nueva capa o filmina, como se está diciendo en estos días. Esa filmina, para decirlo, es una capa del espacio público virtual, el espacio de plataforma, de redes. Ese espacio virtual se está discutiendo si es parte del espacio público. Como su nombre indica, un espacio virtual es un espacio virtualmente público. Es un espacio que aparentemente es donde convivimos, donde dialogamos, donde también podemos tener amistades, podemos convivir. Pero es virtual, el espacio verdadero, el espacio físico donde se disputa y donde se convive, es el que hoy tenemos restringido.